Antes de ver ese partido, vamos a hacer ayer que entrega a Manu, un detalle, un buen aplauso para ti. Hacemos ayer que entrega un balón, un balón por todos los jugadores de la MES, como el tipo de MES, ¿eh? A ver si en este partido Manu nos viene un gol, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenos días a todos. Dar las gracias al Ayuntamiento de Villafranca por sumarse a esta causa, como a otros ayuntamientos anteriormente. ¿Y cómo lo estamos viendo? Pues como te puedes imaginar, pues con mucha ilusión, mucha alegría. La verdad que tenemos una suerte enorme de poder hacer estos eventos, disfrutar con los chavales, que se lo pasen bien y que sean felices por un rato. ¿Es la primera vez que habéis participado en un torneo como este o habéis participado ya en más ocasiones? No, la Federación de Barra de Fútbol creó este proyecto hace ya dos años. Empezamos el año pasado una prueba de piloto, vimos que era necesario mejorarlo y lanzarlo por más pueblos, por más ciudades y la verdad pues que este es el segundo año y estamos muy contentos de, bueno, pues ya desde ir en cada sitio llevando los valores del fútbol y de la mi capacidad es el deporte. Una iniciativa y una participación, veo que es muy modesa. Sí, se asignan cada vez más gente, nosotros en mi equipo tenemos gente de Arisco, de Corella, de Tasurinsa, de Tudela y la verdad que los padres están encantados y bueno, el feedback con las poblaciones es buenísimo porque toda la gente se da cuenta que hay otros deportes y bueno, pues poco a poco estamos intentando conseguir lo que nuestra discapacidad sea el deporte, o sea, que la gente pues vea que no tenemos discapacidades. Muchísimas gracias Pablo por sacar un minutito para atender a nuestra televisión y te desamos la mejor de la suerte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno. Gracias.